Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Me acariciaste las manos y me embrujó tu cara Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Te quise más que a ninguna hoy además te lo juré Contigo, contigo, contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo otro cariño que me viva como un niño Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Tuvo la culpa, la luna y el perfume de tu piel Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo otro cariño que me viva como un niño Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Por tu belleza salvaje y tus trucos de mujer Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo me equivoqué Te di todos los caprichos y hasta un nuevo amanecer Contigo, contigo, contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo otro cariño que me viva como un niño Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Hubo momentos hermosos porque me sacrifiqué Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo me equivoqué Te di mi alma y mi vida y sin sangre me quedé Contigo, contigo, contigo me equivoqué Y ahora te digo el porqué Porque tengo otro cariño que me viva como un niño Contigo, contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo me equivoqué Contigo, contigo me equivoqué Gracias.